¡Aplausos! 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 Y seguirte por siempre, por siempre Y en mi vida salió, nunca voy a caer Tú eres Señor Jesús Me merece la honra y la gloria, aleluya Y en mi vida salió, y en mi vida salió Y en mi vida salió, y en mi vida salió Y en mi vida salió, y en mi vida salió Y en mi vida salió, y en mi vida salió Y en mi vida salió, y en mi vida salió Y en mi vida salió, y en mi vida salió Y en mi vida salió, y en mi vida salió Y en mi vida salió, y en mi vida salió Y en mi vida salió, y en mi vida salió Y en mi vida salió, y en mi vida salió Y en mi vida salió, y en mi vida salió Y en mi vida salió, y en mi vida salió Quiero dar a este alma como tu cerello fluye Fluye Tú conoces mi corazón A cada redón Quiero creer, quiero creer Y seguirte por siempre Yo te fallo, pero nunca me fallas Nunca me fallas Quiero creer, quiero creer Y seguirte por siempre Yo te fallo, pero nunca me fallas Yo te fallo, pero nunca me fallas Yo te fallo, pero nunca me fallas Quiero creer, quiero creer Y seguirte por siempre Yo te fallo, pero nunca me fallas El Señor Jesús Tú eres Jesús Tú eres Jesús Tú eres Jesús El principio y el fin Señor de señores Rey de rejes Rey de rejes Dispuestos a servir Y Señor de señores Aleluya ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos se gozaron ayer? Padre Cristo ¿Cuántos se gozaron ayer? ¿Cuántos se gozaron ayer? ¿Cuántos se gozaron ayer? Señor Jesucristo Y un grito Él es gracias Porque Él merece toda la honra Y la gloria Él merece toda la suprema alabanza Por eso estamos aquí Aleluya Te damos gracias Señor Aleluya Si yo me llencé a los humos que aporta profundo, que aún no puedo entender Que en el de tragos claros borras mis pequeños y así transformas en mi ser Si yo me llencé a los humos que aporta profundo, que aún no puedo entender Que en el de tragos claros borras mis pequeños y así transformas en mi ser Por aquí en el de tragos mi corazón te adoro, porque tú eres mi vida, eres mi salvador Tú te adoro, hoy te adoro, porque a mi corazón demostraste tu amor Que tengas el trono mi Jesús, para morir en la cruz, para darme vida eterna y guiárame con tu luz Por eso hoy te adoro y te doy mi corazón, porque agradecido de ti estoy Señor Venga a mi hermano levantando las manos, adorando a Jesucristo vencedor en el calvario En la vencida y derrotada por el enemigo, ejemplos nos ha dado para que sigamos su camino A veces no entiendo tampoco el confronto, como es que nos ama, si somos imperfectos Verdad de que somos amor, llevando por nosotros, soportando amigaciones Los jóvenes de moda se fue y solo le escupieron y volvieron, luego le mataron Mucha gente lloraba, al mirar sus heridas, pegó la sangre por su cuerpo escurrida Esa vida dolorosa, él no la merecía, pasando ya tres días dijo se levantaría Mucha gente se veía porque ellos no lo creían, pasando las tres días a la viga de la tumba La vida se encontraba, asusta y confusa Div発 en un dawn, asustador y confusa Venga a mi hermano levantando en un t트, girando de marcha Que lleva un gran habla de ese daño Div発 en un Rap circulo a mi hermano levantando en unricia Que huelga que delegaba de los lamentos, girando de exhalo A mi hermano levantando en un t트 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!